A fin de poner al día sobre las acciones emprendidas en materia de seguridad, la Junta Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos planeó un encuentro con los nuevos servidores públicos del Gobierno del Estado y del Municipio, encuentro al que se convocaron a los representantes de las diferentes Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Seguridad Pública del Municipio. Al respecto, el nuevo representante del Gobierno Estatal en Los Cabos, Amir Sabin Ruiz, destacó que los sectores productivos juegan un papel preponderante en el desarrollo de los municipios y que el Gobierno que encabeza el profesor Víctor Manuel Castro Cosío mantiene atención en materia de seguridad, dando seguimiento a los acuerdos de las áreas que corresponden en ese rubro. En este primer paso se han definido algunos problemas como objetivo para que sean atendidos de manera inmediata por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El Secretario General de Gobierno del Municipio de Los Cabos también ha tenido a bien mencionar algunos datos que ya se vienen trabajando ahorita con el arranque de la administración del 15º Ayuntamiento de Los Cabos y en ese sentido se realizarán algunos operativos para mitigar de manera más rápida el índice delictivo que viene afectando, pero que también ha venido bajando considerablemente durante los últimos meses en el Municipio de Los Cabos y se estará trabajando conjuntamente desde el Gobierno Estatal, así como con el propio Ayuntamiento y demás instituciones de seguridad pública. Al término de esta mesa correspondió al Secretario General de Gobierno Municipal, Alberto Rentería Santana, a resaltar que el Gobierno que encabeza Cristian Agúndez desde que ganó la elección ha estado atento a los temas que atañen al municipio y a sus pobladores en materia de seguridad y que se han generado los acercamientos para atender de manera minuciosa estos temas, así como sus estrategias. Tiene que ver la autoridad municipal que coordinadamente podemos resolver junto con el sector empresarial. ¿Qué le duele a Los Cabos en materia de seguridad? Bueno, yo quisiera ser muy prudente en este tema porque hay asuntos muy delicados que por obvias razones no los podemos hacer públicos, ¿verdad? Se tiene que entender esa información reservada que no podemos nosotros estar manejando, ¿no? Por ejemplo, hay temas de las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad que son importantes y que incrementarlas en algunas zonas. O sea, hay que estar revisando el tema de los accidentes, sobre todo en la carretera entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, que creemos es muy, muy importante, no nada más para los turistas, sino para nosotros mismos como ciudadanos, por poner algunos ejemplos nada más. Finalmente se detalló por parte de los sectores productivos que se continuarán con los trabajos interinstitucionales en cuanto al tema de seguridad a fin de que estos se den de manera conjunta y que permitan continuar con resultados positivos en cuanto al tema.